Ojos dignos de sufrir, forma invenso sin querer, bajo el glorioso deber de adorarnos a morir. Ojos junto tan amados como al libro arrendidos, Ojos junto a las delitos que si se enterran llorados. Pero aunque quilla sin mal que nacía mi alma doliente, ojo junto a las delitos que se enterran 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 Bravo.